Saludos Andalucía desde Alcalá de Guadaira, desde la Capilla de los Trincadores. Desde aquí va a salir en un momento histórico Isabel Pantoja, la reina de Cantora, que está a punto de salir después de seis meses metida en su capilla para ver a su pueblo. Ahí vemos la capilla, ese primer plano del azulejo, mucha gente en los balcones, han venido también desde Sevilla y desde la isla de supervivientes Chabelita y Kiko Rivera para ver salir a su madre, que ahí la vemos con el horno floral, rosas, el color rosa palo y blanco y una levantera del carajo que ha apagado toda la candelería. Vemos el azulejo que colocó su hijo Kiko, que señala a Alberto Isla, eso lo pague yo. Bueno, pues aquí estamos, para llevarles en directo una salida extraordinaria, maravillosa, que no se ha querido perder nadie. Incluso Terelu Campos, su madre, con esas pelucas despelucadas por el viento de levante, han venido a ver la salida de Isabel Pantoja, que se va a producir en muy pocos minutos. Llega el capataz, llega el capataz a la capilla, va a mirar la hora, efectivamente es hora de salir, le pide permiso al fiscal. Este es el sonido del interior de la capilla de los trincadores. Vamos a escuchar la salida de Isabel Pantoja. Isabel, escúchame hija, ya estamos ahí, ya ha llegado, ya ha pasado el tiempo. Seis meses metía en la caja, seis meses sufriendo por los tuyos. ¿Qué estaría haciendo el niño? ¿Qué estaría haciendo tu hija en superviviente? ¿Qué le pasa en la boca a tu sobrina? Pues ya ha llegado la hora de salir de la caja. Ya te toca a ti salir afuera que te está esperando todo tu pueblo y todo tu fan. Eso sí, España sabe que es una vergüenza lo que tú has hecho. Una vergüenza. Tú ahora vas a salir, vas a seguir viviendo, y te vas a hartar de ganar billetes en los programas de televisión cuando te ves el juez. Pero ahora te toca salir a ti a la calle porque tú eres la más grande. ¡Vámonos al cielo con la reina de Cantona! ¡Arriba con ella! Cuidado, cuidado con las perillas, ¿eh? Cuidado que Isabel se está emocionando. ¡Ya está saliendo! ¡Ya está saliendo ella! ¡Ya le está tocando! ¡Ya le está dando la cara! ¡Ya está recibiendo la llamada del sárvame! ¡Ay, que ojo! Ahí está la salida de ese paso de palio. Ahora el capataz le va a colocar la pulsera telemática para que todo el mundo sepa en cada momento, sobre todo los jueces y los miembros de la capilla, dónde está la cofradía, dónde está el paso de palio, o lo que es más importante, dónde está Isabel. Se va a levantar el paso de palio, dirección a Cantona, y vamos a ver ahora cómo el barrio le va a otorgar una petalada a Isabel Pantoja de billetes de 20 euros porque representan el dinero que va a trincar en las próximas entrevistas en televisión. Este es el sonido, sale la reina de Cantona. ¡Que se va una vueltecita antes de entrar otra vez! ¡Olé! ¡Vámonos de frente! ¡Olé con ella! ¡Olé! ¡Olé! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de frente! ¡Olé! ¡Vámonos de frente!